Hola chicos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que estamos aquí de nuevo. Espero que estén muy bien y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los seres vivos evolucionan y tienen un origen en común. Esto se refiere a que todos los seres vivos hemos ido evolucionando. Y bueno, pues en la primera actividad, ¿quiénes son estas imágenes, estos esqueletos? Así es, son algunos esqueletos de primates, ¿cierto? Si nosotros lo vemos, aquí tenemos al ser humano. Nosotros también tenemos un antepasado, un ancestro en común. Y pues lo compartimos con todos los primates. Ya revisamos esta actividad en la clase. De hecho, bueno, pues vamos a ver la parte teórica. Los seres vivos evolucionan y tienen un origen en común. Exacto. ¿Pero qué es la evolución, chicos? Pues va a ser la acumulación gradual de los cambios. Acuérdense que esos cambios van a pasar a través de millones de años. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a sufrir esos cambios? Pues las poblaciones de cada una de las especies de los seres vivos, de los organismos que conocemos. Aquí hablamos un poco acerca de la historia, de la evolución. Nos enfocamos en Buffon, que propuso que las especies pueden sufrir algunos cambios con el paso del tiempo. También Lamarck propuso que existe el origen en común. O sea, que todas las especies estamos unidas, que tenemos un ancestro en común y que se van pasando esos caracteres, se van pasando de generación en generación y los órganos se van transformando si se usan o no se usan de los órganos del cuerpo, de las estructuras de cada uno de los seres vivos. Aquí explicaron Charles Darwin, Jan y Wallace acerca del fenómeno de la diversidad de los seres vivos y bueno, llegamos a Darwin. Darwin en 1959 publicó su gran obra, El origen de las especies, que nos explica acerca de la teoría por selección natural. ¿Qué va a ser la selección natural? Acuérdense que los organismos han desarrollado adaptaciones al medio ambiente para que puedan sobrevivir. Ajá, entonces es lo que los hace mucho más fuertes a diferencia de los organismos que no han desarrollado sus adaptaciones, que no tienen adaptaciones y por lo tanto no pueden llegar a sobrevivir al ecosistema o al medio ambiente que los rodea. Hablamos un poco de la teoría de la evolución por Darwin, también nos habla de que todos los seres vivos tienen un ancestro en común. Aquí nosotros esta imagen ya vimos que son los cinco reinos de los seres vivos, ustedes ya se lo saben, el monera, protista, plantae, fungi y animalia. Pero este, esta línea del árbol filogenético es el tronco y el tronco nos lleva a que tienen todos un origen en común, ¿ok? Un ancestro en común. Pero hablemos de estos cinco reinos de acuerdo a su organización celular. Acuérdense que la organización celular nos habla del número de células que componen un ser, un ser vivo, ¿sí? Y existen lo que son los organismos unicelulares y pluricelulares. Unicelulares, una célula. Pluricelulares, más de dos células. Procariontes, los procariontes recuerden que son los organismos que tienen su información genética regada en el citoplasma, no tienen un núcleo definido. Los eucariontes son los organismos que poseen un núcleo definido, ¿ok? En el caso de los procariontes existen solo organismos unicelulares que va a clasificarse en el reino monera. El reino monera, recuerden que tenemos los ejemplares de las bacterias y las cianobacterias. En el caso de los eucariontes se dividen en unicelulares y pluricelulares que en el caso de los unicelulares, bueno, se divide en el reino protista y cuenta con los protozoarios y la mayoría de las algas. Algas verdes, rojas y partas, protozoarios, ciliados, flagelados y las amibas. En el caso de los pluricelulares, estos se van a dividir de acuerdo a la manera en que obtienen sus alimentos. Recuerden que de acuerdo a la nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Vamos a ver quiénes son organismos, o sea, cómo se alimentan. Los fungis, bueno, que son los hongos, estos organismos secretan unas enzimas fuera de su cuerpo para que luego los alimentos se puedan asimilar y así irse digeriendo, ¿sí? Esto sería el reino de los hongos. En el plantae, en el plantae recordemos que son todas las plantas. Las plantas son organismos autótrofos. Autótrofos, ¿por qué? Porque ellos mismos van a producir su propio alimento, ¿sí? Recuerden que su mecanismo para poder producir su propio alimento, pues se le denomina fotosíntesis. La fotosíntesis necesita de una fuente de energía, la principal, pues son, es el sol, ¿ok? En el caso del reino animal, en el reino animal vamos a encontrar lo que serían los organismos heterótrofos. ¿Por qué? Porque son los que necesitan, aquí nos dice, necesitan, obtienen su alimentación a partir de otros seres vivos, por ejemplo, los peces, anfibios y reptiles. Ahora, existen, regresamos a la parte evolutiva y existen pruebas de la evolución. ¿Cuáles son? Las pruebas paleontológicas, geográficas y anatómicas. Las paleontológicas se refieren a los fósiles, al registro fósil, donde nos podemos percatar de las especies ya extintas y poderlas comparar con las especies actuales. Entonces, ahí podríamos ver cuáles son los antepasados de las especies actuales que ya conocemos nosotros. Aquí, esta es una imagen muy clara, tenemos una libélula, acá los peces y esta es la cucaracha de mar. Ok, ahora, en las pruebas biogeográficas. Biogeográficas nos hablan de las especies que se encuentran en distintos lugares. De acuerdo a su ubicación geográfica, podemos decir que si estaban muy cerca, entre más cercanas estén en la posición geográfica, se van a aparecer más esas especies. Si están más alejadas, van difiriendo esas especies, van cambiando sus características físicas. Ok, a eso se refiere. Por ejemplo, tenemos en el caso de los monos, en América del Sur, a comparación de África, bueno, aunque ya se separó desde hace millones de años estos continentes, pues aún presentan características en común estos monos. O otra de las pruebas biogeográficas muy claras es en el caso de Australia. Australia tiene especies endémicas, es decir, que no las encontramos en otra región del mundo. Es por ello que se separó este continente, o sea, Oceanía se separó hace millones, fue el primero en separarse y por ello este encontramos que son especies únicas, ajá, que no se encuentran en otra región. En el caso de las pruebas anatómicas, pues un ejemplo muy claro es la presencia de las alas, de los insectos, de las aves, o sea, su función, pues es para volar. Ok, entonces los espero el día de mañana para su clase, cuídense mucho, lávense las manos, coman bien y cuídense mucho.